¿Qué pasa con la Comisión Federal de Electricidad? La importancia de la intervención de las autoridades para atender esta situación y más cuando se acerca la temporada vacacional de verano. Mira, por el momento no ha incrementado, hemos seguido igual, aunque hemos seguido teniendo problemas de luz, pero nos preocupa la época de verano que viene alta y con ese tema de problemas de infraestructura se puede complicar aún más. Se indicó que en esta reunión será fundamental conocer las condiciones en las que se encuentra la empresa y solucionar esta problemática que ha generado afectaciones y pérdidas económicas, además de que genera una mala imagen a los visitantes. Saber cómo está el tema hoy día de la infraestructura, saber qué es lo que realmente está sucediendo y para saber dónde estamos parados y qué soluciones ellos nos proponen para que no sigan pasando estos apagones. Cabe señalar que el sector hotelero también se estará reuniendo con las autoridades de la CFE, esto luego del llamado que le hicieron por los cortes en energía eléctrica que se están presentando diariamente en los municipios de la zona norte. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.